¡Buenos días! ¡Ay! ¿Cómo están? Me tuvo que pegar y porita, of course. Nosotros aquí andamos. Mis niños están desayunando. ¡Ah! ¡Una araña! ¡Ay! ¡Satan! ¡Ay! ¡Ay! ¡No se muere! ¡Oh, my God! ¡Le está echando agua caliente! Pero, anyways, um... Están desayunando mis niños. Ahorita me voy a poner a lavar este medio trastero que traigo aquí. Pero, les quería enseñar mi pequeñito pavo que compró mi apá. ¡Look at this big ass turkey! Tuve que medirlo ahorita en la de esta a ver si va a caber. Pero, a lo mejor no se ve grande aquí, pero it's enormous. This is, like, es el turkey más grande que hemos tenido. Porque en nuestra familia siempre comprábamos un turkey, like, normal. Pero este uno es enorme. Dijo, mi papá hay que agarrar un pavote. Le dije, pues, ok. Solo saqué a... Bueno, César me lo sacó del congelador apenas anoche. Que según yo le iba a sacar en la mañana y se me olvidó. ¿Es el mismo Christmas? No, mi hijo. Es el mismo Thanksgiving. ¡Sí! Pero ya están bien emocionados mis niños porque mi mamá se va a quedar a dormir aquí mañana. Para que el jueves, pues, aquí va a estar ella conmigo todo el día y me va a ayudar, pues, a lo que vamos a cocinar. O sea, estamos bien emocionados por eso. Y sí, ahorita le voy a dar leche a mi niño. Tengo que lavar esos poquitos trastes. También tengo que lavar mis copas. Pero eso es lo que voy a hacer ahorita. Voy a poner a cargar mi batería, que se me lo voy a poner a cargar en la noche. Bueno, ya me metí a bañar, ya me cambié. Me iba a maquillar, pero a lo mejor hago eso al rato. Oiren, ya colgué en mí de esta de las llaves. Se ve bien bonito ahí. No, no. Cuidado. Y luego, ya cambié aquí. Puse... No, no. No abrí la puerta. Es Thanksgiving. Sí, dice Happy Thanksgiving 2018. Aquí dice, thankful family, grateful, blessed. Así se ve. ¿Estás bien ahí? ¿Está bien? No, es que me voy a fijar a los perritos a ver cómo están. No creo que hoy lo veo tan enredado. No, no, míralos. Ahí andan acostados en la cama. Esa es la cama ya viejita que tenían y lo saqué para afuera. Vine a Dutch Bros. a agarrarme una horchata freeze. Me habían dicho que tenían una bebida de horchata aquí, en el otro Dutch Bros. que fui. So, tengo ganas de probarlo. Pero se me dice que no tiene café. Nomás es un freeze. Well, that sucks. Y yo lo quería probar, pues con café porque... Pues necesito mi café. No he tomado café ahora y me... Como que amanecí con un dolorcito de cabeza. So, me metí a bañar, así me quitaba. Me tomé pastillas. Voy a calar el café, el freeze, a ver qué. Ya salimos de la Walmart. Compré un centro de... De esta para la mesita del medio y un... Ahorita les enseño que llegue a la casa, pero it's so cute. Nos venimos aquí a la segunda. Tengo ganas de ver qué tienen. Como para Navidad. Es que estoy comiéndome carne seca. El perfect snack. Porque está lleno de proteína, ya les he dicho. Nomás que agarré el teriyaki flavor y no me gustó. Me gusta más el sweet and spicy. El que está como un poquito dulcecito y sabe como chilosito. Es mi favorito. Pero... Se me olvidó que era sweet and spicy y agarré el teriyaki pensando que iba a estar dulcecito y no me gustó. Está como salado. Like no likey. Pero ya vine a la segunda. Quiero a ver, a ver qué tienen, a ver qué me hallo. Más ahorita que es entre semana y no hay tanta gente como en el fin de semana que hay un montón de gente. So yes, vamos a ver. Ahora sí, ya llegamos. Y miren, compré este snowman. Que está tan bonito. Oh my gosh. Y luego... Compré este florerito. Bueno, no sé qué es, pero... Compré este. Y siento como que le quiero echar algo aquí adentro. Como unas bolitas o piedritas o algo. Pero it looks so adorable. Y miren, acá tiene el moñito. Eso se ve bien bonito. Ahora sí, mi casa está pareciendo Navidad. A mí me gusta decorar, pero like poquito. Like no me gusta exagerar en las decoraciones. Y al último va a aparecer el shop de Santa Claus. Aquí adentro van a ver. Pero ya, se me hace bonito. Ahí le eché agua a mi planta. Se le puse esta abajo por si chorreaba, pero pues no sé si chorreó agua. Entonces no quería que tirara donde quiera. Pero es tan bonito. Venimos al cine. Vamos a ver vuestras. Wow, no sabía que era en 3D. Se salgo al baño. Tenía que irse al baño. Ay, qué bonito. Hazte para acá. Es un 2 y un 0. Good job. Estamos practicando los números con Emily. Apenas llegamos del cine. Ya son las 9 y 18. Ok, ahora donde es número 12. No sé lo que el 12 es como. Es un 1 y un 2. Un 1 y un 2. Un 1 y un 2. Good job. Un 1 y un 2. 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 Un 1. Where's number 11? No, that's a 7. 11 is 2 1s. 2 1s? Mm-hmm. Oh! There you go. Ok, now you can do them all. Buenos días. ¿Cómo están? El día de hoy. Nosotros estamos muy bien. Es miércoles. Decía decir jueves, pero no, porque jueves es Thanksgiving. Mañana. Ay, no puedo creer que apenas estábamos diciendo trick or treat. Y ahorita ya estamos celebrando Thanksgiving, like. Y ya va a llegar Navidad. Como que pasa todo muy pronto, ¿no? Ay. Yo ahorita nomás ando acomodando mi cuarto. No está sucio. Ya atendí mi cama. Ayer levé mi cobija otra vez. Pero no se le penetró el olor al Downy. O a lo mejor ya me impuse a huelarlo, que no lo huelí para nada. Y le dije, o sea, no huele al Downy. Dice, no. O porque estaba muy grande. I don't know. Pero yo creía que mi cuarto huelía era puro Downy. Y no huele. Alguien me dijo que le echa suavitel a una botella de agua y que esprella. Se me hace que dijo que era suavitel o Downy. Para que huela bonito, que lo esprella en la cama y todo. Eso se me hace muy buena idea. Y se me hace que lo quiero calar, que a mí me encanta como huele el suavitel y el Downy. So, I don't know. Saqué agua y hacer del baño y se escapó. Y yo estaba viéndolo cuando se estaba escapando y cuando corría a tratar de agarrarlo, se fue en joda y se fue corriendo. Pero pues como yo andaba en el teléfono, no pensé en amarrarlo. Nomás dije, abrí la puerta y iba a tener la puerta abierta un ratito y se escapó. Amar, ¿estás listo con el cereal? Sí. Bájate, mijo. Mi mamá va a venir ahora. Va a dormir aquí. So, al rato vamos a rentar películas. Vamos a comprar unos snacks. Va a ver movies y que no venga el último. Pero ahora voy a hacerle ciralicia frijoles fritos a César con chicharrón. Pero voy a hacer más frijoles fritos. Voy a hacer chilaquiles con este queso. Me gusta echarle de este queso ya seco. Y como mi mamá, yo todo lo que aprendí de cocinar. Bueno, la mayoría es de mi mamá y de Lucy. Lucy también me enseñó a cocinar mucho. Este, ella le echa de ese queso seco y también le echa queso fresco. O sea, los chilaquiles salen bien buenos. So, es lo que voy a hacer ahora para que vayan a comer ellos. Son un ratito, tengo que ir a la... Nomás que no digo porque estos niños, ayer les dije y todo el día anduvieron jodiendo que ya se querían ir. So, pero es temprano todavía. Son las diez y media. Son un rato, pienso que vamos a ir. Tengo que comprar queso fresco y a ver qué otras cosillas compro. Palomitas para los niños para el rato cuando ven las películas que vayamos a rentar. Hey, don't play with my snowman. Mírenlo, el travieso y luego empiezo a jugar con mi snowman. Ahora sí, ya acabé... ¿Dónde se apaga esto? Ya acabé de limpiar. Limpié toda mi casa, mi baño. Trapié, trapié mi cuarto debajo de mi cama. Son mi cocina, a mí todo mi casa está nice and clean. Mañana me voy a levantar temprano a hacer todo. So, miren, me voy a poner esta camisa. Es una de las camisas que ya no me quedaban. Pero voy a ver cómo se me mira. Que se mira muy cortita. So, I don't know. Ahorita se las enseño ya que me la ponga. Ya me la puse. No me queda tan cortita como antes. Antes me quedaba hasta acá arriba. Pero, pues tengo la camisa negra debajo. Luego tengo mis snow boots. Sorry, no se ve muy bien. Ya saben que mi cuarto no tiene la mejor luz. Pero así es como voy. Don't call my name. Don't call my name. Alejandro. Ahorita estaba escuchando música de Lady Gaga. But yeah, sin amoguil con mi chongo falongo. Because yo sé que es un éxito mi chongo. No se crean. Pero ya es que mi pelo lo traigo medio chino, esponjado. So, no tiene figura. But yeah, así voy. Qué estirada me viro ahí. Se me hace tan chistoso verme aquí. But yeah, ya estoy lista. No me lo van a creer. Pero andamos a la Walmart otra vez. Oh, gracias. No me lo van a creer. No me lo van a creer. No me lo van a creer. Pero no quiero que te caminan. ¿Ok? Este. Ay, Dios mío, Sebastián. No te puedo quitar ese cinto. Pero ya vine aquí porque aquí está el queso. Fresco más barato que en la Fufferless. En la Fufferless que cuesta casi 4 o 5 dólares. Y aquí lo agarro a 2 y algo. So, cheers. Let's go inside again. A la Walmart. Ya me van a reportar porque vengo mucho. Vinimos al Wendy's. Se me antojó agarrar un chili. So. Hey, párate. Ajá. Esta muchacha se para enfrente de mí. Y está hablando por teléfono. Y le tengo que dar. Y no me sé qué, de ahí parada. Se me hace que no está viendo. Pensé que trabajaba aquí, pero viéndola bien, no. No creo. Pero ahí se me antojó un chili de aquí. El chili de aquí. Ya está bien alta en fibra. ¿Sí ven que me salió una espinilla? I cannot believe I got a pimple. But yeah. Aquí no les había platicado. Y una vez que yo tenía mucho acné cuando estaba chiquita. ¿Qué le pasó? Porque siento como que no lo edité esa parte. ¿No lo grabé? Anyways. But yeah. Yo tenía muchas espinillas. Oh, sí, sí. Les conté. Pero, miren, me salió esta hora. Y, I don't know, me salió una aquí. Pero, miren, me dejó una marquita negra ahí. God, I look awful. Pero, eh. Y, este, este agujerito de aquí, ¿dónde está? Este agujerito de aquí. Antes tenía un arete ahí. Ay, a mí me encantaba tener mi arete ahí. Pero me lo quité. Because I don't know. Y luego también tenía un arete en la lengua. Ahí está el agujerito. Y, este, también me lo quité. Porque cuando me lo pusieron, no me lo pusieron bien. Me lo pusieron chueco. Porque el señor estaba tomando. Y como yo era menor de edad, fui a su casa. Y me lo puse ahí. Porque era bien mensa yo. Anyways. Pero, ya, eso me tentaba acá arriba. Donde no debía. Y me, me ardía ahí. Como que me pelaba ahí. Eso hasta que me lo quité. Me dolía. Y me lo quité. Y, gracias a ese arete que me puse en la lengua. Es la razón por la que no tengo este diente. Stop with the fighting, please. Pero, porque cuando me la pusieron. Me pusieron una de esta larga. Porque se hincha la lengua. Y te la tienes que cambiar. Ya cuando pase una semana. Ya que se te deshinche. Y no me la cambié. Y cuando estaba comiendo, la mordí. Cuando estaba comiendo. Y me quebré la muela. Me la quebré. Se me cayó un pedazo. Y luego no me la arreglé. Porque no me dolía ni nada. Y luego estaba comiendo unas papitas. Una vez como duras. No papitas normales. Eran como unas papitas bien duras. Y cuando la mordí. Y se me quebró otro pedazote. Y el último nomás quedó la mitad. Y no les he. Si les he contado. Uh, hace años. Pero una vez me dijeron que. Bueno, dos personas me dijeron que tenía dientes bonitos. Que como le hiciera. Y yo decía. Ay no, si supieran la vergüenza que me da. Sale así. Que me ven toda chimuela. Pero pues. Al último se me hizo. Una carie. Y este. Porque estaba quebrada hasta adentro. Y se metía la comida ahí adentro. Y no me la podía sacar. Ni con un picadiente. Ni nada. O me picó la muela. Y me empezó a doler. Y estaba bien hinchada. Y del dolor les dije. Sáquenme la muela. No me importa. Quedarme chimuela. Pero es que sentía tan feo. Y me la sacaron. Y por eso no tengo diente ahí. Por ese mendiguarete. Que me quise poner en la lengua. Hay mucha gente. Porque es cuando está lloviendo. Y que está nublado. Y está lloviendo. No les dije. Pero está lloviendo. Hay bien mucha gente en la calle. Y aquí ando yo también. Pero que no deberíamos estar en nuestra casa. Cubijados. Con el calentón prendido. Viendo scary movies. Es lo que me gusta hacer cuando está lloviendo. Pero ya voy a seguir yo. Ya llegamos a la casa. Tengo un fodo de cosas que bajar del carro. Pero ahorita está lloviendo bien recio. Y voy a comer primero. ¿Qué es esto? ¡Mami! Según ellos están haciendo un video. ¡Ah! ¡Mami! ¡A very, very young birthday to me! ¡Eren! Ya me les digo. Mi pelo que feo está. Como no está tan feo. También no tienen una trenza. Pero... ¡Esta es mi mamá! ¿Esta es tu mamá? ¡Esta es mi mamá! ¿Están haciendo un video sobre los chiquitos? ¡Ah! ¡No! 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 Tengo que ir a bajar todas las cosas de mi carro. ¡No quiero! Pero... Es que compré almohadas. Dos más almohadas decorativas. Pero es que ya... Yo siempre he querido tener mi cuarto el color gris con el color salmón. Como rosita y a gris. También me gusta el color como azul. Bajito. Pero siento como que no se iba a ver bien. Compré cojines nuevos. Compré tres almohadas nuevas. Ahorita voy a arreglar. Ahorita les voy a enseñar todo lo que compré. Nomás que tengo que ir afuera a agarrar todo. ¡No! ¡Estoy muy llena! ¡No! ¡No puedo jugar a báñar! Mirenlos. Bien bañaditos. Los bañé a los dos que ya huelían a ass. ¡No puedo jugar a ass! Pero ya están bien limpiecitos. ¡No! ¡No nomás que bestias! Este Vader. ¡Eso es enorme! Y luego al Oreo cuando lo bañé. Oreo parecía un ratoncito. Está tan chiquitito Oreo. Va a pasar como unas tres libras. Ya me voy a agarrar mis cosas. ¡Uy! Dios mío, me cansé. Cuatro viajes del carro. A sacar todo. Les voy a enseñar lo más primero. Miren. ¡Ups! Estas manteles están a un dólar en la Walmart ahorita. Les voy a tapar mis mesas mañana. Compré dos quesos frescos. Compré papitas para los niños. Tortillas. Me compré un head and shoulder shampoo. Porque me pica mucho la cabeza. Me da mucha comuna y no son piojos. Ya me chequeé. Pero me sale mucha caspa. So, agarré el Ichizquiao. Y siempre que uso esto como una o dos veces a la semana. Me quita esa comezón. Like, especialmente cuando te empiezo a sudar. Estoy rasqui mi rasqui, mamá. Compré leche. Y me llegó un paquetón. Dice de la Macy's. Y ahorita lo voy a abrir a ver qué es. Estaba haciendo el video y mi mamá me habla. Y me está preguntando qué de una receta. Y yo no me vas a amar. I'm making a video. Pero voy a abrir esa caja grande primero. A ver qué es. No, I didn't bring it up. Pero, here it is. Baby, I'm going to go to the floor. Ahorita voy a ver si dice quién me la mandó. Espérense. I'm going to smack you guys right now. Mama, stop. No, no dice. A ver si adentro en la caja dice de quién es. Goodness. Oh, my God. No way. Oh, my God. Muy bien. Oh, my God. Me mandó cazuelas. Oh, my God. Look. Están bien grandotas. Están bien grandotas. Oh, my God. No puedo creer. Oh, grandotas también. Oh, my God. I'm so excited. Son nonstick aluminum Dutch oven. Horno holandes. Oh, my God. No lo puedo creer. Es que ya me hacían falta, ¿verdad? Porque las otras ya están todas rasguñadas. Quiero ver si puedo sacar una. Oh, my God. Con razón se sentía bien pesada la caja. Déjame ver si hay un nombre. Oh, es de Noelia. Noelia Morales. Oh, my God. Muchas gracias, Noelia. Ay, no tienes idea cuánto te agradezco esto. 50% off your order. Wow. Oh, my goodness. Oh, my goodness. Mi mam va a ver esto y va a sentir celos. Celos porque tengo cazuelas buenas. ¿Cómo lo abro? Pues aquí tengo la cazuela, ¿verdad? Pero, yes. Oh, my God. Miren. Miren qué preciosidad de cazuelas. Oh, my God. I know. I know. No, no lo puedo creer. Non-stick pants. Oh, yeah. Look at this. Oh, my God. Muchas gracias, Noelia. Oh, my God. No lo puedo creer. Estoy tan emocionada ahorita con estas cazuelas. Oh, pensé que estarían las dos. Y la la, y la la. Tenemos cazuelas nuevas. A mí, todo lo que sea de cocina y cosas así, me encanta. Todo lo que me manden, me encanta. Ay, se me hacen tan bonitas estas cazuelas. El color me gusta. Me gusta que sean non-stick. I cannot believe it. I cannot believe it. Let me make sure que estoy diciendo nombre bien, porque no quiero hacer el ridículo y que ni siquiera sea el nombre que digo. Pero ya, muchas gracias, Noelia. Ay, Dios mío. No lo puedo creer. Ay, 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 ay. Se me cae el snowman. Yay. Ay, ya quiero empezar a usar las right now. Me dan ganas de hacer mis chilaquiles en esa cazuela. It's right there. It was mommy's. I didn't say non-ins was here. But look, this is what was in the box, so I can make more food for you guys. Aren't they beautiful? Yeah. Are you going to cook in them? No. Ahora ustedes me van a cocinar a mí, porque es non-stick, so no se pega. Ay, where is your mommy's? It was me, mija. Oh. My mommy's still working. Ay, pero sí. Muchas gracias, Noelia. Te lo agradezco muchísimo. No me esperaba algo así. Y este, cuando agarré la caja y la sentí pesada, dije, oh my God, ¿qué será? Cazuelas. Son cazuelas o oyes, no sé cuál es la diferencia, pero están tan bonitas. Te lo agradezco muchísimo. No tienes idea de lo feliz que me hizo mirar estas cazuelas. So, uh, las voy a estrenar ahora. Voy a estrenar esta ahora. Para hacer mis shilakiles. Ya que mire, mi mamá mis cazuelas me las va a querer quitar y le voy a decir, nope, they're mine. Pero ya, muchísimas gracias. Ya se me andaba olvidando que les iba a enseñar lo que compré en la mom, ¿verdad? No más que tengo que limpiar a todo esto. Ya como de mis cazuelitas allá. Irala, irala. Hasta ni las quiero usar, no más porque están tan bonitas que las quiero tener ahí guardadas. Ya pongo esto por atrás a la casa. Para enseñarles lo que me hagan... Oh, sorry, Oreo. Oh, sorry, Oreo. Le pegué en accidente. I'm sorry. I'm sorry. Hi, Vader. I'm sorry. Vader, I didn't hit you. I'm sorry, Oreo. A ver, déjame huélelos. Let me smell you. Mmm, you smell lemony. ¿Y tú? Mmm, qué bonito huelen. Bueno, el jabón que compré para las pulgas, que es del veterinario. Oh, lo compré en la Walmart, pero dice que es el que usan en el veterinario. Este, los bañé ahora y nomás les saqué unas cuantas pulgas, no eran muchas. Y los rasqué así en la cola, en las patas, aquí, en las orejas, alrededor, aquí, aquí, todo. Y no salieron tantas como yo pensé. No hace mucho que les haya dado la pastilla. Pero yo pensé que les iban a salir un montón más, pero no. Todos modos ya casi ni se rascaban, so. Pero todos modos necesitaban un baño porque mañana vamos a tener visita. Y tienen que hueler bonito. Pero, eso, ya están bien limpiecitos. Y ya hasta el Oreo, ya se ve más esponjado el Oreo cuando no lo baño por mucho tiempo. Se le ve, like, el fur bien aplastado. He hecho ejercicio, aunque no me la crean. Cuando estaba limpiando, pues me pongo a sudar bien mucho. Y luego me agarré a bailar aquí en la sala con Sebastián. Porque estaba escuchando puras canciones de Back in the Day cuando estaba joven y bella. Y me recordó mucho a eso, so. Ahí andaba bailando. Pero, anyways. Voy a tratar de enseñarles rapidito. Estas son las almohadas decorativas que compré. Es esta y esta. Que les digo que es como el color salmón que me gusta. Son estas dos. Compré tres almohadas de estas. Aquí adentro tengo lo que es el fitted sheet. La sábana que va abajo. Y compré cojines del mismo color. Quería unos blancos, pero... I don't know. Se me hace que estos dos colores combinan bonitos. Tuve que agarrar otro extra. Ándale, ya llegó César y según él iba a llegar tarde. So, ya decoré mi cama. Así quedó. No es que los niños aquí anduvieron agarrando y... Como que quitaron aquí. Ah, ah. Don't jump on my bed. Voy a poner una cobija que va aquí. Quería como poner blanco también. Pero no sé. Pienso que el amor hubiera puesto blanco atrás. Pero no estoy segura. Pienso que un color rosita como este aquí en el medio tirado va a estar bien bonito. Pero, oh my God, me encanta mi cama. ¿Cómo se mira? No, es que tengo que echar a secar las de estas porque están todas arrugadas porque andaban dobladas. Ok, let's go. Vamos a ir a comprar unas cosillas que nos faltan para mañana. Yes, girl, yes. ¿Dónde creen que vinimos otra vez? Me debería de presionar la Walmart porque me la paso aquí. Sí, le llevé dos galones ya. Pero es que vinimos por las bebidas alcohólicas y por unas botas que me gustaron y le platiqué a hacer que me gustaron y vinimos a ver si me las llevo. Pero quería que él también las viera. ¡Mamá, mira! ¡Cállate! 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 Es que está bien frío. Hasta aquí adentro se siente bien helado. que bonita se miren pero me las quiero medir yes emily no mas que no se si me vayan a calar ay necesito gel no puedo poner la pinche bota no puedo dar están bonitas ah es que yo siempre he querido unas gotitas asi con ese tacon estas tambien me gustan enséñanos estas de aqui tambien se me hacen bonitas pero se me hace mas dificil combinar estas con los colores y los negros pues ya sabes que con todas ya, ya puedo ya llegamos a la casa ya estoy haciendo mis chilaquiles que mi mamá delata en llegar todavía creo que tengo chilaquiles para cuando llegue ya deshaberé el queso seco que tenia ahi aqui tengo mi cebolla picada acá estoy haciendo las tostadas estas de los chilaquiles y acá tengo mas y miren estoy estrenando mi cazuela como se dice esto para cazuela o olla cazuela 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 una llama una llama una llama una llama una llama es que en ingles se dice flame y pues me confundo pero y aqui ando haciendo mis chilaquiles y todavia le voy a echar queso fresco encima y ya lo tapo porque se revite poquito ese queso fresco y queda super, super delicioso verdad? jajaja se me andaba olvidando enseñarle a los chilaquiles y ya le comieron aqui pero oh my god tan buenos y miren el queso este es el queso seco oh my goodness, esto es tan bueno miren mis chilaquiles y ya unos pejoles aqui oh ahi lo tapé mi mom trajo para hacer el green bean casserole aquí están los cejotes los crema mushrooms y el queso no están chilosos? y Cesar se hicieron bien chilosos es movie time movie time ah movie time hijo que movie te hicieron? lion lion lion? yeah vamos a hacer y amigos y y y y ¡Suscríbete al canal!